Continúan los bloqueos por parte de la comunidad en Puente Sogamoso por inconformidad con el estado de las vías y el peligro que representa el mal estado del puente. Estuvimos acompañando a la comunidad de Puente Sogamoso, corregimiento del municipio de Puerto Wilches, que se encuentra actualmente adelantando una protesta por el mal estado de la vía que comunica a Barranca Bermeja con este municipio. Allí pudimos dialogar con la comunidad y hacerle un llamado a los alcaldes de Barranca Bermeja y de Puerto Wilches para que se tomen medidas que permitan arreglar las condiciones de esta carretera. También hicimos un llamado a la gobernación de Santander para que en el marco de sus competencias también tome acciones frente a esta situación que se pretende. La Defensoría del Pueblo del Magdalena Medio hizo presencia en el lugar y manifestó que se realizó el llamado a la gobernación de Santander para que tome acción frente a este tema. Frente a eso, importante anunciar que en comunicación con el alcalde de Barranca Bermeja y de Puerto Wilches se anunció en la mañana de hoy que el día de mañana estará una comisión de la ANI visitando a Puente Sogamoso para inspeccionar, para verificar las condiciones de la carretera y poder asumir unos compromisos que permitan seguramente en el mediano o largo plazo dar una solución a esta situación que se presenta en este corregimiento. La comunidad continúa a la espera de que las autoridades competentes se manifiesten y asuman compromisos para darle fin a esta problemática.